hola qué tal todos los chicos cómo están bienvenidos a la presentación de la nueva línea 2023 de AORG de la marca ASUS bueno este a todos nuestros amigos de enterado.p vamos a hacer un recorrido súper rápido de nuestra nueva línea por ejemplo ahora estamos presentando la nueva G16 ahora solamente vamos a trabajar con dos formatos 16 pulgadas y 18 pulgadas para que puedas trabajar de forma cómoda rápida y ágil con nuestros equipos una excelente pantalla con los procesadores de décima tercera generación de intel y también con la serie 40 de nvidia así que vas a tener máquinas súper elegantes muy bonitas muy hermosas como por ejemplo retomamos el number pack para la serie G16 y también con una pantalla de alta resolución y una excelente tasa de refresco como les comento nvidia ya nos sorprende con su nueva serie 40 al mismo tiempo con la décima tercera generación de procesadores 5 luego de ello vamos a trabajar con una hermosa G18 un equipo de 18 pulgadas excelente y no vas a extrañar a tus modelos de 17.3 porque porque trabajamos unos marcos bastante reducidos y una buena noticia que ya nuestra nueva línea nuevamente colocamos la cámara para que ustedes puedan hacer streaming para que puedan hacer podcast tranquilamente con su laptop ya que tiene una cámara de alta resolución recuerden que estos equipos tienen la capacidad de poder tener almacenamiento muy alto en unidad de estado sólido y también de la misma manera vamos a trabajar con una red o una capacidad de red bastante buena para poder tener una velocidad de juego o de streaming también bastante bien al igual entramos ya con esta nueva podríamos llamarle estándar que se llama rock nebula display y ya va a alcanzar algunas características y con ello va a poder tener este título como por ejemplo tener 240 herces en 4cd una velocidad de 3 milisegundos la tasa de color y 100% en DC IP3 es importante para aquellos amigos de enterado.p que son creadores de contenido y necesitan una resolución y colores realmente naturales y bueno y bueno la estrella de la fiesta la más hermosa la más linda la más bonita de todas pues es la SCAR 18 2023 esta máquina cuenta ya con un procesor corti 9 13.980 estamos hablando de la décimo tercera generación o treceada generación como ustedes la quieren llamar y tiene la ventaja de tener hasta 24 núcleos es decir vamos a tener una potencia bastante buena pero sobre todo vamos a trabajar con la máxima tarjeta de vídeo que es una RTX 4090 esta tarjeta de vídeo nos ha permitido desarrollar niveles gráficos totalmente optimizados y también un rendimiento en el tema de juegos o en el tema también para hacer streaming a un nivel superior comparado a la máquina que ya hemos venido trabajando recuerden que hoy en día ASUS ya tiene la memoria RAM en DDR5 vamos a trabajar también una potencia bastante alta comparado a la DDR4 estamos hablando con 40% mayor velocidad de tasa de transferencia y también vamos a trabajar con la cuarta generación de PSI-E esto alcanza básicamente de 3.5 Gbps hasta 7 Gbps el doble de velocidad de lo que trabajamos en la capacidad de almacenamiento ahora como te dice 2TB más 2TB podemos tener hasta una excelente capacidad de 4TB de almacenamiento y todos por PSI de cuarta generación ahora también hay que tener en cuenta que también obviamente vamos a trabajar con Rock Nebula Display está con el estándar totalmente completo 90W de batería excelente capacidad para que podamos tener partidas de larga duración pero también vamos a poder trabajar con conexiones USB tipo C de carga si para aquellos que quieren un cargador más pequeño y más portable también tienen la capacidad de poder trabajar con ellos recuerden que el sistema de enfriamiento trabaja a un nivel ya totalmente optimizado vamos a trabajar con 3 ventiladores donde va a poder llevar no solamente a la CPU y a la GPU sino va a cubrir por completo de aire frío la máquina aparte maneja un filtro de tipo hilo reteniendo el polvo directamente en los ventiladores y así de esa manera ustedes no van a tener problema de que ingrese polvo a la parte interna de su computadora van a poder retenerlo de una manera más eficiente gracias al filtro que coloca ASUS en ROG en sus modelos de repudio gamer para poder alcanzar otro nivel y sobre todo no podemos olvidar del sistema de enfriamiento de metal líquido que nos permite poder trabajar con un nivel directo de enfriamiento de la CPU y GPU para este modelo el sistema de enfriamiento de metal líquido recuerden que es un metal especial superior a lo que ha sido la pasta térmica permitiendo llegar hasta niveles de menos 15 grados la temperatura de las principales herramientas de trabajo dentro de una computadora muy aparte de ello nosotros trabajamos con polímero de cristal líquido en los ventiladores la tecnología Airflow Fans que es un sistema aerodinámico de cómo llevar el aire en forma de olas hacia la parte interna de la computadora y también de la misma manera un sistema de extracción de aire caliente por la parte lateral y posterior totalmente optimizado llevamos una malla totalmente hecha de hilos de cobre unos cobres bien finos permitiendo que también mantenga el enfriamiento totalmente elevado puedes trabajar horas y horas partidas de juegos streaming todo lo que tú quieras y vas a mantener un sistema de enfriamiento interno totalmente completo para que nunca nunca baje su rendimiento y su potencia estos son nuestros nuevos modelos de línea 2023 espero que estén en tus manos muy pronto sobre todo nuestros amigos de enterados.b que yo sé que van a tener y van a buscar esta máquina muy pronto en los puntos de 20 a ver